El llano tan inmenso En un mar espeso y ancho, más ancho que el universo Voy a construir un barco para que navegue el sueño En un universo negro como el ébano más puro Construir de blanco nuestro amor para el futuro En una noche cerrada voy a detener el tiempo Para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno Y volar, volar, donde nadie nos obstruya el pensamiento Volar, volar sin miedo Como palomas libres, tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despiertos En un mundo sin razas, sin colores, sin lamento Sin nadie que se afunda En que tú y yo nos amemos Desde una montaña alta, alta como las estrellas Voy a gritar que te quiero para que el mundo lo sepa Que somos uno del otro y jamás nos dejaremos Y aunque nadie nos entienda, por nuestro amor viviremos En un universo negro como el ébano más puro Voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro En una noche cerrada voy a detener el tiempo Para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno Y volar, volar, tan lejos Donde nadie nos obstruya el pensamiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!